gracias señor presidente quiero hoy a las once de la noche agradecer inmensamente a las mesas a la mesa directiva agradecer a los señores ponentes y señoras ponentes y coordinadores ponentes y a todos los miembros de las comisiones primeras conjuntas de cámara y senado el agradecimiento va por entender qué es lo que está presentando la procuraduría general de la nación por entender que no es otra cosa que mantener la institucionalidad de nuestro país no es otra cosa que entender que la procuraduría general de la nación hace parte de la estructura constitucional que se creó en el año noventa y uno y que fue parte de lo que estableció la constituyente que originó esa carta política del noventa y uno y como estructura institucional que es la procuraduría general de la nación tiene que ser respetada acatada y tiene que ser garantizada su existencia no solo por la corte constitucional como el máximo órgano de nuestro país de garantías de las normas y del ordenamiento jurídico sino también de la convención americana de derechos humanos por esa razón por el respeto a la institucionalidad y la coordinación armónica que debe existir entre la constitución y la corte constitucional y la convención americana de derechos humanos y la corte interamericana es que la procuraduría debe y tiene que seguir existiendo y existiendo con sus poderes que la originaron en el año noventa y uno evitar la impunidad atacar la corrupción bajo esas premisas fue creada la procuraduría general de la nación y por lo tanto desde el punto de vida de respeto a la estructura institucional y de respeto a la razón por la cual se modificó y se constituyó la procuraduría general de la nación como un ente de control autónomo e independiente que no depende del ejecutivo como pasa en otros países única en el derecho constitucional comparado y la más protectora y representativa del derecho disciplinario donde en Colombia no sólo hay oficinas de control interno para garantizar el buen funcionamiento de los funcionarios públicos sino que además tiene un ente autónomo para vigilar el buen funcionamiento y el respeto por los deberes que deben cumplir los funcionarios públicos pero agradezco también hoy en esta oportunidad porque me ayudaron a evitar la impunidad hoy hay impunidad en este país frente a los funcionarios públicos y más frente a los funcionarios públicos de elección popular desde el ocho de julio del año pasado en que salió la sentencia sentencia que hay que acatar y cumplir no ha podido la procuraduría general de la nación sancionar suspender inhabilitar o destituir funcionarios públicos de elección popular que no hayan cumplido con su deber sino que hayan cometido infracciones de carácter disciplinario que no constituyen delito hoy tenemos doce mil alrededor de doce mil funcionarios públicos de elección popular que son objetos de investigación o sujetos disciplinables que desde hace un año no han podido ser investigados no han podido ser sancionados y esto es impunidad esa es la urgencia entregada por el señor presidente de la república y solicitada por la procuraduría hoy si el primero de julio entra en vigencia el nuevo código general disciplinario prescriben más de diez mil procesos en la procuraduría general de la nación por cuanto que se aplicaría la ley favorable frente a los a los a las figuras de prescripción y caducidad esa es la urgencia de este proyecto y la urgencia solicitada al señor presidente de la república pero además de evitar la impunidad por estas razones tenemos nosotros que tener en cuenta y agradezco por eso el avance de este proyecto y la aprobación que se hizo hoy además tenemos que otorgar las garantías suficientes en cumplimiento de la sentencia de la corte interamericana de derechos humanos que nos obliga a dividir funciones así lo dijo expresamente la corte interamericana no puede un mismo funcionario ver bigracia o ejemplo un procurador regional donde sólo hay uno hacer las dos funciones de investigación y de juzgamiento igual ocurre con la sala disciplinaria no puede la sala disciplinaria hacer las dos funciones hay que separar funciones y eso es lo que estamos cumpliendo pero además aprovechamos para incluir garantías suficientes doble instancia y doble conformidad para que todos tengan las garantías que se requieren el ejercicio de sus funciones pero de igual manera también somos conscientes de que en algunos funcionarios seguramente los de juzgamiento es necesario ser conscientes y entender que esos funcionarios no los debe elegir el procurador a dedo sino que deben ser elegidos por méritos porque eso es lo correcto lo ético y lo transparente y en este proyecto eso queda incluido finalmente debo decirles que ingresar por méritos en estos procesos en estos casos de juzgamiento ante estos funcionarios por juzgamiento y de la sala nos va a dar la tranquilidad a todos de que se está haciendo justicia como debe ser solo quiero decirles para no cansarlos que lo que estamos haciendo es respeto por la institucionalidad respeto por la democracia hacerles entender que la procuraduría es una entidad única en el mundo y que no puede ser comparada con ninguna otra autoridad o contraloría u otra entidad en otros países y por lo tanto el análisis y la interpretación de la sentencia debe hacerse de esa manera obligatoriamente tiene que hacerse entendiendo que es una situación especial frente a una entidad especial y por lo tanto los precedentes que sirven de interpretación para la toma de decisiones y entender lo que se quiso decir hay que analizarlo bajo ese criterio jurisdiccionalidad la tenemos ya no es nada nuevo existe de la carta desde la carta política el noventa y uno la procuradora general de la nación tiene facultades jurisdiccionales en el artículo dos setenta y siete de la constitución tiene facultades de policía judicial que son jurisdiccionales avaladas por la propia constitución por la corte constitucional y por la convención y por la corte interamericana de derechos humanos lo que vamos a hacer es simplemente extenderla hacia los funcionarios que van a hacer juzgamiento porque es lo correcto para cumplir con la petición del principio de jurisdiccionalidad en la procuraduría no van a ser jueces el artículo ciento dieciséis de la carta política autoriza que funcionarios administrativos puedan ejercer excepcionalmente funciones jurisdiccionales y aquí es excepcionalmente porque la procuraduría tiene muchas más misionalidades misionalidad de intervención misionalidad de prevención y misionalidad disciplinaria y en la misionalidad disciplinaria excepcionalmente dentro de esa misionalidad los que van a juzgar tendrían funciones jurisdiccionales hemos sido respetuosos de la constitución y queremos que se mantengan los poderes y que evitemos lo que más me preocupa realmente la impunidad en que nos encontramos hoy muchas gracias a todos y agradezco nuevamente el nombre no mío sino de la procuraduría general de la nación y por la democracia de este país haber aprobado este proyecto de ley y